Penúltima batalla de la noche, a mi mano derecha, bengala, a mi mano izquierda, J.C. Snake, 4x4, 6 salidas, libre, cero, suéldalo. Sube la mano, 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 ¿qué pasa acá? ¡Sube la mano, qué pasa acá! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a la cuenta! ¡Vamos a la cuenta! Ayer tú me ganaste mano con una repetidaza, en el que me ganaste así pa' mí no eres amenaza, si vas a repetir mejor quédate en tu casa, que los raperos de verdad solo rapean en las plazas. Pero sigue resentido solamente por perder, si así buscas ganar juro que no lo vas a hacer, esto que de nuevo y de nuevo me lo cojo, la venganza no se cumple si te gusta todo el ojo. Ayer me ganó porque tiene reconocimiento, tú lárgate pa' hija yo me llevo los 500, perdiste en la Red Bull, primera del evento, eres el claro ejemplo, los sueños te duran poco tiempo. ¡Three, dos, uno, uno! ¡Unos amigos una Red Bull, yo tuve! Y yo me siento orgulloso de que me visten, yo tuve. No me jode que tú viste y no que me mantuve, porque ya estuve del cielo aunque me caigo de una nube. Te caíste con una nube, te caíste, ya subiste, ahora perdiste, ahora vengales, el j magnitude. Y cuando vaya al Red Bull lo ganaré sin tu hermano Si siguen gritando que es Gil Si siguen gritando solo porque es de aquí Que te jode que mi hermano apoye el Tepi O que no pueda hacerlo contigo Camarelo Sting Si a mi me apoya el campeón Hasta Camarena me apoya a mi dándome mención A ti tu hermano te apoya y la organización Cualquiera entra al Red Bull si te pasa en la audición Mi hermano estuvo en ese evento Como Chucha va a jueciar que estabas compitiendo Ellos también quieren meterte en tus eventos Pero no pueden hacerlo si es que no tienes talento Si yo soy vencero yo tengo talento porque yo si soy rapero Ya te fui de Red Bull loco y perdiste primero Y lo lastimoso es que pierdes como un extranjero Si te jode el Bull y de que la repita Van a jueciar batallas escritas Todos los que pasaron desde el JL Te tocó con JT eres el único que no puede Si eres el único que no puede Yo aprendo del ayer y lo malo el ayer no retrocede Si a mi me la gritan es porque yo represento más que tu estando en Ica Última En Ica es todo el psico y mamá huevo Vas a ver como yo te gano este juego Ayer te gané porque tuve huevo Mañana búscame para que te ganes de nuevo ¡Tiempo! Votos a la cuenta de 3, 2, 1 Se la lleva a bengar la puerta de los abiertos para la puerta de CESP ¡Yay!